All Georgians se inscribió en la gran final de Copa de Plata, el segundo trofeo de importancia en el rugby nacional. Un logro que los dragones alcanzan por primera vez desde el inicio de este formato de torneo 2013. Al frente un duro rival, alumni ya con experiencia en este tipo de instancias. Los ex alumnos del St. George vencieron en el primer tiempo por un estrecho 12-11, con dos tries de Francisco Hurtado, una de sus mayores figuras. La balanza se desniveló en favor de los dragones en el segundo tiempo, con ensayos de Ignacio Fortes, Arturo Simán, Sebastián Jiménez y Agustín Silva para el marcador final 39-35. Veníamos bien preparados, mentalizados al partido, a salir a ganar, obviamente una semifinal, sin especular a nadie y sin tampoco de menospreciar a nuestro rival que era alumni, que sabíamos que es un muy buen rival y con nosotros siempre es un clásico jugar contra él. Los egresados de St. George se enfrentarán a Old Jones, que doblegó 20-13 a Viña Rugby Club en Concepción, clasificando también a la gran final del próximo 3 de octubre. Quien también avanzó a una de las tres finales que se llevarán a cabo en el Organ Union Club fue el elenco intermedia de Cops, que al igual que su par de primera, llegó al encuentro decisivo que disputará ante su similar de Old Boys, replicando el clásico británico que disputaron ambos elencos en semifinales. All Georgias, All Jones, Cops, Country Club y Old Boys escribirán este sábado una nueva página en la historia del rugby chileno.